El Museo Mariano y varias parroquias de la diócesis han cedido piezas y obras de arte a la exposición Mare dels Desamparats, inaugurada en el Museu Valencià de la Ilustració y la Modernitat, el MUVIM. Se trata de un ciclo expositivo compuesto por tres muestras, en tres salas diferentes del museo, que se podrán visitar hasta el 24 de marzo de 2019. Las exposiciones pretenden recoger la dimensión popular de la fidelidad a la Virgen de los Desamparados, quien a lo largo de todos estos siglos ha conservado su carácter de icono del pueblo, especialmente de los más desamparados. Los visitantes, cuando se acercan a la Virgen, desde el punto de vista de la devoción o no, casi todo el mundo tiene una historia que contar con la Virgen. Una historia personal normalmente es un recuerdo o de alguien cercano, pero todo el mundo tiene una historia con la Virgen. Aquí yo creo que se recoge una historia más colectiva que nos va a recordar a esas historias personales. En cuanto a la cesión de obras, el Museo Mariano ha aportado a la exposición La talla de la Virgen Peregrina de Carmelo Vicent, la imagen del niño Jesús atribuida a Vergara, popularmente conocida como el bovet, una reproducción de relieve escultórico, un óleo sobre el lienzo de Juan Velda Morales y la aureola de las parroquias. De igual modo, la Iglesia de San Andrés ha prestado una fotografía de gran formato de la Virgen de Ponsoda, la cofradía de Santa Lucía Virgen y Mártir de Valencia, un óleo sobre el lienzo de Gaspar de la Huerta con la imagen de la Madre de Déu, una talla de Ignacio Vergara perteneciente a la parroquia de San José María Escrivá, así como un óleo sobre el lienzo de Tomás Yepes perteneciente a la parroquia de Santo Tomás y San Felipe Neri, completan la muestra.